Pero hay que decirlo, la provincia de Buenos Aires tiene serias diferencias con Nicolás Dujovne porque no están cerrando los números, creen Vidal, que desfavorecen en el tema del presupuesto a la provincia, eso creen en la provincia y son las diferencias con la nación. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de opciones mucho más trascendentes que si te hicieran los números, los números no van a cerrar en la Argentina porque la Argentina está fundida. Y bueno, si no nos firman el cheque del FMI... Pero Vidal cree que el ajuste lo están haciendo en la provincia y está enojada con Dujovne por ese punto. Acá yo creo que el desafío es para la oposición. Macri no ganó las elecciones sino que la perdió el gobierno anterior. Si esta vez se va a replicar ese escenario donde la oposición no va a ser de manera madura capaz de instalar una figura que hoy sea una alternativa clara para la ciudadanía, va a volver a ganar Macri las presidenciales. ¿Y quién sería esa figura, Gretel? Pero hoy es el día de la lealtad peronista. Están haciendo una multiplicidad de actos todavía. Hay seis actos. Pero es extremo. El peronismo es así. Después se termina... Pero ninguno que hace tranquilo. No vamos a terminar uniendo todo. No, perdón, pero el peronismo en las últimas elecciones fue siempre dividido. En 2015 fue dividido. Nos vamos a unir todo. Mirá, tenemos una elección que es relativamente, por no decir bastante fácil. El gobierno es el peor gobierno democrático que hemos tenido desde el 83. Pero le ganó las elecciones hace menos de un año. Sí, está bien. Pero hoy me pones a mí, que soy mucho menos conocido que cualquiera de ellos, y yo solo le gano a Macri y Guadalajara. Bueno. Nada más que por... Nada más... Porque es insostenible, no porque yo sea bueno. Porque ellos son demasiado malos, como decía el general. Es así de simple. Algo de eso hay. La gente no se va a suicidar. Estamos inmersos en una megacrisis. Que después se quiera o no se quiera decir, es otro tema. Yo lo vengo hablando desde los primeros diez días de gobierno. La toma de deuda nunca en la historia argentina se tomó tanta deuda externa en tan poco tiempo. Esto es una debacle total. La devaluación, la mega devaluación del dólar. Esto es... Es que, a ver... El año pasado, y quedó grabado en radio y en televisión, yo dije que la inflación iba a ser de piso 40% y el dólar iba a estar a 41%. Me trataron de loco. Después me empezaron a llamar y la verdad tenía razón. A ver, es así. ¡Gracias!